Esto es Dos Minutos de Noticias. Estamos resolviendo en este foro de intendentes, hablando un poco de lo que queremos empezar a trabajar hacia un mecanismo de trabajo, hacia las elecciones del año que viene. ¿Algún anuncio importante traerá la Presidenta de Corrientes? Eso lo anunciará ella, así que esperemos. ¿Lo habrá? Digo, ¿usted imagina que algo habrá? No lo sé, eso lo maneja ella. Ustedes saben que la decisión de ella en su momento cuando tiene que anunciarla. Esto fue Dos Minutos de Noticias.